Entonces, esto es un pedazo de piedra encima de todo. Pero allá, pero allá va a ir sale todo lo que hay, de aquí se ve todo. ¡Hola! ¡Qué fin! ¡Qué fin! ¡Qué fin! ¡Pon! ¡Aha! ¡Aha! Ya más sobre paisajes, sino que es que realmente no me acuerdo lo que es todo Jesús, pero ahí está el Barceló. Y desde aquí sí se ve todo el Barceló. ¡Esto es verdad! ¡Esto es verdad! ¡Muchas gracias! ¡Ahora, gracias! ¡¡Vamos! ¡Cállate! ¡Pues no la han visto! ¡La mujer es de Manoacruz! ¡Aonesta! ¡Aonesta! Gracias por ver el video.